Canciller Leiva suspendió 90 días y enfrenta juicio disciplinario por Álvaro Ramírez González. Nadie entendía cómo Álvaro Leiva declara sin un solo argumento jurídico de cierta una licitación de 600 mil millones de pesos, perjudicando en materia grave a Thomas Greganzón, que cumplió todos los requisitos y merecía en sana justicia recibir la adjudicación de ese contrato y de paso dejar sin pasaportes a Colombia y que no pasará nada. La ley es muy clara y permite adjudicar a un único proponente si en el transcurso los demás competidores no cumplen los requisitos técnicos para un contrato tan delicado. Primero, es justamente Thomas Greganzón la firma que en los últimos 20 años ha estado suministrando los pasaportes a la Cancillería colombiana. Segundo, no ha habido en estos años ninguna queja de incumplimiento por parte de esta empresa. Tercero, pero lo más grave, Leiva al declarar desierta la licitación dejó a la Cancillería sin pasaportes y era inminente la suspensión de las entregas a los usuarios, lo cual sería catastrófico para el país. Leiva acusado por las circunstancias de su error, abuso, resolvió declarar una emergencia para poder comprar directamente a Thomas Greganzón los pasaportes que requiere la Cancillería por unos meses mientras resolvían ese conflicto. Cuarto, de hecho se hizo la compra directa a Thomas Greganzón basada en esa emergencia. Y ahí se le dio todavía más nuestro audaz y abusivo canciller. La famosa emergencia que decretó el canciller fue demandada y se cayó en un tribunal porque nunca existió. Nunca hubo emergencia. Se produjo esta situación por la actuación irregular del canciller Leiva que naturalmente dejó al país sin pasaporte. Clarísimo. De allí para adelante la situación es todavía más grave. Veamos. ¿Qué tiene que hacer Jorge Leiva, hijo del canciller en París, visitando una empresa que está interesada en hacer nuestros pasaportes? ¿No suena eso apodrido? El perjuicio económico sufre Thomas Greganzón está atasado en 130 mil millones y naturalmente ellos ya presentaron la demanda. Pero antes de demandar le advirtieron a la Oficina de la Defensa Jurídica del Estado que, ante tan abusiva e ilegal decisión del canciller Álvaro Leiva, era eminente para Colombia perder ese pleito y tener que pagar esa elevada suma. Invitaron a Leiva a una conciliación que, en la soberbia del poder, rechazó. ¿Qué importa que me notifiquen ese fallo en la tumba? Gritó Leiva, que es un anciano de más de 80 años. Leiva fue además un atarban con la doctora Marta Lucía Zamora, jefe de la Defensa Jurídica de la Nación, que le advirtió del grave e inminente riesgo de perder esa demanda y tener que pagar esa cuantiosa suma. La doctora Zamora presentó su renuncia al ver la complicidad del gobierno ante ese atropello y abandonó el edificio en medio de los aplausos de todos los empleados. La Procuraduría General de la Nación acaba de suspender en funciones al canciller Álvaro Leiva por 90 días. Esta decisión es inapelable y se puede ampliar 90 días más. Se inicia entonces el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leiva por esta cadena de abusos, errores y perjuicios para el país. Me late que saldrá muy mal librado y seguramente destituido del cargo e inhabilitado de por vida. Tantos abusos no podían quedar impunes. Sobremesa 1 Leiva nunca me gustó. Recuerdo que no pudo explicarle a la justicia colombiana una gruesa suma de dinero que ingresó a su cuenta bancaria desde el cartel de Cali. Abandonó entonces el país y se refugió en Costa Rica donde le fue posible eluir la justicia colombiana. Después de varios años regresó al país con su problema resuelto o prescrito. Sobremesa 2 Leiva abandonó el partido conservador que es su origen y se volvió interlocutor, amigo y representante de las FARC. Ese negocio le ha salido muy bien, tanto que hoy es canciller de Colombia. Sobremesa 3 Los mamertos todos están gritando que se trata de una persecución política. Petro declaró que no los quieren dejar gobernar. Nadie les cree. El